sean todos bienvenidos a este canal el día de hoy estaré platicando con ustedes sobre la telenovela la reina del sur acompáñame y no te pierdas de estos detalles la reina del sur temporada 3 el gran reencuentro entre epifanio vargas este presidente de méxico con teresa mendoza la reina del sur después de tanto tiempo que teresa mendoza estuvo excluida de su libertad creó su propio escape provocando un incendio en la cárcel esta ha sido la mejor oportunidad de su vida para poder escaparse antes de todo esto se ha preparado tanto físico como mentalmente para lograr su cometido y poder marcharse por el túnel con destino a méxico que con bastante esfuerzo y trabajo se ha construido pero para su sorpresa epifanio vargas ya estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en prisión simplemente que él no ponía nada contra la mesa porque estaba dejando que las cosas fluyeran a su manera también él estaba monitoreando a teresa mendoza en cada paso que ella vio en la travesía también la estuvo esperando al final del túnel fueron ocho largas horas para epifanio vargas ver cara a cara a la mexicana pero todo esto fue para volverle la vida a la mexicana una completa pesadilla la cual podía despertar si ella cumplía con un deseo de epifanio vargas el actual presidente de méxico epifanio vargas también tendrá una linda y hermosa familia en esta temporada número 3 así que te recomiendo que no te la pierdas para que te enteres de todo con nosotros más que un capricho para epifanio vargas es un largo trabajo que tiene teresa mendoza para sobreguardar la vida de ella y la seguridad de todos los demás los estados unidos tiene a teresa mendoza bajo investigación con el asunto de tráfico de sustancias ilícitas donde méxico hacía a los estados unidos además de todo esto cabe destacar que la reina del sur dejará atrás todos los temas ligados al tráfico ilegal de drogas y de un montón de cosas así que todas las personas que siguen esta telenovela pueden estar confiados de que vendrá una nueva y mejorada versión epifanio vargas le va a proponer a teresa mendoza que tengan un trato bastante favorable para ambos teresa mendoza tendrá su libertad si termina con la oficina federal de los estados unidos y de la dea donde la base de datos epifanio vargas es uno de los más investigados todo esto para que teresa fuera un dolor de cabeza para la dea además de todo esto antes de recuperar su libertad tendrá que esconderse en muchos países para no ser encontrada nos bastó a epifanio vargas hacerle la vida de cuadritos cuando ella estaba libre y antes de todo esto ahora es donde él quiere ponerle fin a todo el caso de él que lo están investigando también a teresa mendoza le ayudará todo esto porque podrá salir libre de prisión qué opinas tú al respecto me encantaría que dejaras un comentario para que salgas en nuestro próximo vídeo muchísimas gracias por el apoyo y adiós